Comunita Gamers, bienvenidos a un nuevo video de Gamer Chronicles, yo soy Kefren y esta vez les enseñare a como conectar nuestro control de nuestra Playstation 4 a nuestra PC de forma sencilla, les enseñare a utilizarlo por medio de cable, el cual es un micro USB a USB y por medio de Bluetooth, vamos a empezar de la primera manera, que es la más sencilla, que es utilizando nuestro cable USB, obviamente lo primero que tenemos que hacer es conectarlo a nuestra PC, en este caso yo estoy usando mi laptop y obviamente este sin apretar nada, lo vamos a meter aquí en nuestro puerto micro USB de nuestro control, eso va a hacer que nos lo reconozca, que nos lo instale y vamos a irnos a configuración, dispositivos impresoras ok en este caso ya me lo está reconociendo, aquí si ven, bueno yo ya lo tenía instalado antes, pero el proceso es muy fácil, simplemente lo conectan y los drivers los instala automáticamente, no hay ningún problema con esto, no es la forma más fácil, la forma más sencilla de conectar nuestro control de la Playstation 4 y poder jugar, esto aplica para los controles 2.0 y también para los primeros, no hay ninguna bronca con ello la segunda forma, creo que es la forma más cómoda, la más sencilla sin duda es por medio del cable y ya puedes empezar a usarlo, de hecho vamos a ver, vamos a ver la configuración configuración, aquí está vamos a ver las propiedades para que vean que si funciona si funciona al máximo, aquí lo muevo, lo muevo, lo muevo y todos los botones, todos, todos, hasta el touchpad funciona como ven, todos, 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 todos funcionan no hay ningún problema con ello y como digo, simplemente estoy utilizando mi puerto USB lo único que tienen que esperar ustedes en todo caso es que se instalen los controladores y una vez hecho esto ya podrán utilizar su control de Playstation 4 para jugar prácticamente cualquiera de los juegos que estén en Steam de hecho Steam tiene ya configuraciones para esto y demás, no? como les digo, es muy útil, un control muy cómodo y que la verdad les va a servir bastante bueno, pasemos a nuestro segundo método, vamos a darle cancelar aquí cerramos acá y vamos a desconectar nuestro control como lo ven, aquí ya desapareció de mi pantalla, ya no lo tengo y lo único que tengo que hacer para utilizarlo vía Bluetooth es de inicio encender el Bluetooth de mi PC vamos a mi PC, configuración y nos vamos a Bluetooth y otros dispositivos bueno, Bluetooth y otros dispositivos en caso de que tengas Windows 8 o Windows 7 también simplemente entras a las opciones de Bluetooth en caso de que tengas el Bluetooth instalado o bueno, que venga dentro de tu consola si no puedes comprar un adaptador Bluetooth no están tan caros, en México deben de estar alrededor de los 80, 90 pesos y pues bueno, ya con eso puedes conectar tu control una vez hecho esto, como ven yo no lo tengo conectado lo que vamos a hacer para conectarlo va a ser algo muy simple una vez ya que tengamos el Bluetooth activado vamos a apretar bueno, vamos a darle agregar Bluetooth u otro dispositivo vamos a seleccionar medio de Bluetooth yo lo estoy haciendo en Windows 10 y como ven me hacen un montón de dispositivos pero lo que voy a hacer aquí es apretar el botón Share y el botón de PlayStation espero a que funcionen y como ven parpadea una lucecita en el control esto voy a esperar a que me salga aquí como ven ya me salió este wireless controller lo selecciono y me lo va a empezar a conectar como digo el control sigue parpadeando hasta que deje de parpadear va a ser cuando ya lo conectó ahí ya lo conectó no hay ningún problema y esperamos a que lo configure también mi PC es una forma muy fácil también de hacer como ven ahí ya me sale que ya está configuración de un dispositivo estamos esperando simplemente a que lo termine de configurar me lo reconoce lamentablemente como control genérico pero de hecho podemos hacer muchas cosas con él en un siguiente tutorial les voy a enseñar que cosas podemos hacer con él bueno una vez hecho esto vamos de nuevo a dispositivos impresoras esperamos a que cargue no lo abrió ok es que me estaba terminando de configurar el dispositivo como digo simplemente lo conectan y solito baja los drivers abro mis dispositivos de nuevo selecciono el wireless controller le doy configurar le doy propiedades y como ven moviendo de nuevo mi control estoy sin este sin utilizar mi mi cable estoy de forma inalámbrica y como ven todos los botones funcionan todos no hay ninguno que no funcione hasta el touch el de playstation este los L3 y R3 los gatillos todo 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 funciona el share y el options y bueno ya dependiendo del juego puedes configurarlo a placer como digo es muy sencillo conectar este tipo de controles no funciona con todos los juegos eso es lo único malo por ejemplo Draco me comentaba que no funcionaba con algunos juegos que baja de origin y cosas así pero en general pues funciona con la mayoría de los juegos como les digo gamers es muy simple y muy sencillo conectar nuestro control de playstation para jugar dentro de nuestra pc y lo único que tenemos que hacer para o bueno la forma en la que yo lo desconecto para no quitarlo ni nada y no este están entrando este a otras partes simplemente apago mi bluetooth y ya se apaga mi control lo puedo volver a prender y ya este seguir usando dispositivo bluetooth pero ya quedo emparejado mi control para si yo quiero más adelante volverlo a conectar simplemente lo que tengo que hacer esto que quede muy claro lo hago siempre que no lo haya conectado de nuevo a mi playstation lo que voy a hacer en este caso es simplemente apretar mi botón de playstation y como ya está emparejado con mi pc pues simplemente esto va a cambiar si lo conectas de nuevo a tu playstation 4 y quieres volver a jugar pues lo tienes que volver a emparejar porque el control guarda la configuración del playstation 4 de ahí en fuera puedes utilizarlo muy bien con este con tu pc y para muchos juegos bueno gamers así de simple y de sencillo tutorial espero que les haya gustado yo soy Kefren no olviden suscribirse compartir comentar nos vemos en la siguiente y play now chau chau